Frente a los reclamos de los trabajadores administrativos del Hospital Honorio Delgado, el gerente regional de salud indicó que dichos pedidos no se ajustan a la ley, dado que el presupuesto designado al sector público para este año prohíbe el incremento de cualquier tipo de bonificaciones. Ellos están reclamando un incremento del razonamiento que ellos vienen percibiendo y esto legalmente no es posible. La ley del presupuesto del sector público nacional para el año fiscal 2016 prohíbe terminantemente cualquier incremento en este tipo específico de razonamiento o en otros que puedan determinarse, de manera que hay un impedimento de carácter legal que impide la atención de este reclamo. Asimismo, Bengoa Feria señaló la conformación de una mesa de trabajo para resolver esta problemática, no descartando así evitar el paro de 72 horas que los trabajadores tendrían programado para el día lunes. Nosotros estamos viendo la posibilidad de que la presidenta de la comisión de esta mesa de negociación, que es la directora de recursos humanos del gobierno regional, haga la instalación convocatoria inmediata de esta comisión. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y como primer tema de agenda se discuta este tema, porque los temas pueden ser resueltos progresivamente. En la medida que se haya solucionado esta problemática habría una posibilidad de evitar el paro que ya han anunciado ellos. Pero como le digo, si esta mesa se constituye y en agenda ponen como primer punto ese tema, el tema puede ser resuelto. El último paro de 24 horas acatada por los trabajadores significaba una desatención de 700 citas médicas. No obstante, el gerente invocó la postergación de estas programadas medidas de fuerza. Tiene que tener una reunión con los dirigentes de este gremio y también con el director del hospital para que tomen las medidas necesarias, pero yo invoco a que cualquier medida de fuerza se postergue. No se justifica estando ya establecida una mesa de negociación. Si ellos están integrando una mesa de negociación, los asuntos tienen que resolverse a ese nivel, no a través de una medida de fuerza. Cabe recordar que los colaboradores administrativos del mosocomio piden el pago del bono anual por salud, el incremento del pago de guardias, concurso de ascensos y pago a la deuda social, entre otros.